¡Suscríbete! Por favor, ahora vengo. ¡Cerrá bien! ¡Suscríbete! ¡Cogada! ¡Ya lo hace! Sandra, por Dios, esto es de cuarta. Mirá lo que es esto. ¿Qué es de cuarta? De una en este momento. Vámonos, mejor. ¿Qué? Vámonos, ven para acá, boluda. No me iré. No sabés que nosotros también estamos de cuarta. Bueno, sí, pero pensé en tu carrera, en tu CD. Vos hiciste, coca. ¿Qué es de cuarta? ¿De qué es de cuarta? Espera, me habla, boluda. Sí, dime. Dice, me estoy cagando de hambre. Bueno, pero podemos esperar lo del juicio. Podemos esperar lo del supermercado. Por favor, no seas que... El juicio sale en veinte años y sale. Yo tengo que cantar acá, boluda. Mamita, vení. Pasá a la oficina, vení. Ay, mi gordo. ¿Qué estás en sueño? No, no, no. Vos te quedás acá. Esperá a tu amiguita acá, ¿eh? No, no, discúlpame. Ella no es mi amiguita, es mi representante y entra conmigo. Vamos, pasá. ¿Sacá los garfios de esa pascualina, Jorge? No, te estás confundida, chula. Yo simplemente quiero ahorrarle trabajo a Benito. Vos sabés lo que te querés ahorrar, vos la guita te querés ahorrar. No, chula, estás confundida. ¿Largá o te mete un bollo? ¡Largá la pasta frola! La pascualina, ¡largá! ¿Por qué sabes que yo anoto todo lo que consume? Sí. Está bien, si vos decís. Benito, Benito es un amigo, chula. Y él sabe perfectamente que va a cobrar ni bien yo cobre mis dineros, ¿verdad? Pero supo cuándo, Jorge. Porque te puedo asegurar que entre la malaria y los arreglo, no te aguanto mucho, ¿eh? Bueno, eh, podés ponerte contento porque acabo de conseguir trabajo. Así que ni bien cobres mi primer sueldo, vas a tener tu dinero. Eh, lo conoce muy bien. ¿Y cómo se produjo el milagro? El de trabajo, digo. Eh, bueno, ustedes se pueden poner contentos, pero lo que es yo, no. Porque nuevamente he sido sometido a una humillación por este sistema. ¿Humillación? Sí. ¿Pero que tenés que disfrazarte de mina o algo así? No, yo tengo un gran respeto por los amigos travestis. No, no, ese es el caso. Pero imaginate, chula, que yo soy un hombre de letras y tengo que manejar una foto copiadora en el marco de una financiera. El corazón del capitalismo salvaje. Que se devora la poca poesía que queda en el mundo. La verdad es que yo esto lo hago por mi hija, nada más. Pero es absolutamente injusto, Benito. ¿Sabés lo que es injusto? ¿Sabés lo que es injusto? La vida de tu hija es injusta. ¿Eh? La pobre pendeja está ahí vendiendo picheta y el poco mango que hace te lo tiene que dar a vos. Los pies tendrías que besarle a tu hija vos. Yo creo que estás analizando incorrectamente. Es así, querido, es así. Benito, no estoy dispuesto a discutir este tema con chula y menos en este momento. Así que yo te pediría que por favor me anotes este trozo de pascualina que seguramente debe estar muy sabroso. Yo me lo voy a llevar a la pensión y lo voy a disfrutar en soledad, pero lo voy a disfrutar. Hasta lo anote, no te preocupes. Bueno, hasta luego. Disfruta, disfruta. Largo. ¿Te imaginas lo que es esto? ¡Ey, ey, ey! La manito, eh. Pero Rubia, no te enojés. Yo tenía cinco de estas, ¿ok? Vendía en plaza mis hereres. Ahora, te digo una cosa. Esto no es para comer, es para oler el aroma de tus dedos. Sí, pero yo no las amaso, las caliento. Sí, vos calentás mi cabeza, Rubia. Con esos ojos que tenés. Un pesito. A ver si hay magia por acá. Un pesito. ¡Listo! Vamos. Arriba, arriba que hace calor con ritmo. O sea, no se maten subiendo, pero arriba. Ahí está. Vamos a la parejita ahí del Titanic. Eso. Ahí está. Qué lindo. Todo el día. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? Elena, que fui a comprar incierto en la santería. ¿Tú vas a subir? Sí, claro. Bueno, vamos. ¡Qué casualidad! ¿Lo viste vos? ¡Qué bárbaro! Sí, porque yo estaba por tomarme el de adelante. Pero resulta que el tipo no va y me cierra la puerta en la cara a un grosero. ¿Quién? ¡El pelá! Pero vea vos. Yo lo voy a agarrar en la terminal, ¿sabés? Qué bárbaro. ¿Y vos cómo andas, Negri? ¿Bien? Es que sé yo. Podría decirse que empezando el año, no sé. No terminé el verano porque la verdad que el verano en el OPC no crucé la General Paz. Sí. Igual que yo. Decí que ahora el viernes de la noche me voy a ver a Isabel. Ah. Sí. Bueno. Ojalá te toque buen tiempo porque dicen que estuvo feo, ¿no? Sí. A mí no me importa porque yo la voy a ver a Isabel que es lo que a mí me importa. Estar con ella y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué hacés, burro! ¡Pero mirá si será pelo! ¡Pero qué bestia! ¡Pero qué bestia! ¡Perdón, eh! ¡Perdón, perdón! En vez de conversar, ¿por qué no mira a la calle? ¡Ay, señora! ¿Qué dice? ¡Por favor! Si en mente el año de oficio este hombre no sabe hacer dos cosas al mismo tiempo, se tiene que pegar un tiro. ¡Vamos! ¿Usted no vio lo que pasó que el taxi cruzó con luz roja? Sí. Decía que... Sí, decíme. Decía que... Bueno, yo voy a estar con Isabel allá, viste, que es lo que me interesa. Sí. Estuvo, estuvo... ¿Ella nos fuiste en todo el verano a verla? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Nos fuiste en todo el verano a verla? No, no, no. Voy a ir ahora. Voy a ir ahora para... Estar con ella un rato, viste. Está laburando como una descocida, pobre. Laburando. Bueno, no. Sí, laburando, viste. Pero acá laburando en la ciudad sí que te laburó. En cambio, qué sé yo. Laburar en el mar es distinto. Capaz que pudre algún franco a la playa, hacerse de amigo, no sé. ¿Eh? ¿Te parece? Digo, no. Mejor para ella. Sí. Se pudo disfrutar. Sí. Hola. ¿Sí? Vengo de parte de Berito. Ah, pasa, pasa. Sí, Berito me llamó por teléfono. Pasa. Sí. Pasa. Pará, pará, pará. Ahí nomás. Ahí está. Más quieto. Ahí está. Este, bueno. Bárbaro. Sí, Benito te explicó de que se trataba todo. Sí, más o menos. Que necesitas un peón de taxi. Exactamente. Lo que no me dijo es que eras tan bonita. Bueno. Este, tampoco te dijo que yo era casada. Te digo, yo estoy embarazada. Cuatro meses. Upa, bien. Ya tengo un chico de 19 años casi como vos. Sí, sí, estuve con él. Estuve con él hoy. ¿Con quién? Con tu hijo. No, imposible. Mi hijo está en Norteamérica con el padre. No, imposible. Estuve con él hoy. Es más, no me quiso invitar a un copetín. No sé. ¿A un copetín? Sí, aquí adentro. ¿A dónde estuviste con él? Acá en la puerta, a tu casa. No, no puede ser, no puede ser. Este es Norteamérica. ¿Habrá pasado alguien? Te dijo, te... Disculpá, me tenía el manojo de llaves. O sea que... No, no, pero no puede ser. ¿Pero para qué te voy a mentir? Pétalo. O sea, te digo que lo vi. ¿Pétalo? Sí, Pétalo. Roxy me llamo. ¿Vos? Bambi. Bambi. Bueno, Bambi, este... ¿Te equivocás? No me equivoco. ¿Qué aspecto tenía el chico? ¿Ojos verdes? No, marrones. ¿Te das cuenta? Nariz respingada. De cirugía. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta que estás equivocado. Bueno, no importa. Pasemos a otra cosa. Mi hijo no puede ser. Está en Norteamérica. Como quieras. Bueno, sigamos con lo nuestro. Sí. ¿Buenas? ¿Qué haces? Pedazo de salame con una corbana. ¡Ey! ¡Hola! ¡Alejo! ¡Felman! ¿Cómo te va? ¿Me conoces? No. ¿Cómo estás hoy muchacho de cambiado? Me creciste. ¿Cómo estás? Contame algo. ¿Todo bien? Sí. ¿Vos cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo bien! Tengo cosas para contarte. Tengo unas cosas muy gruesas. Es más, te vas a quedar de culo. ¡Bien! 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 ¡Bien!